Hulk, el perro gigante del ídolo argentino del fútbol que es furor en las redes. Hoy en Mascotas Millonarias. Hoy vamos a adentrarnos en el mundo de la familia más querida de Argentina, la familia Messi, para conocer a su enorme perro, Hulk. Conocido como el mejor jugador de fútbol del mundo, Lionel Messi tiene una compañía fiel en su hogar, Hulk. Este majestuoso dobo de burdeos no solo es una mascota, sino también un miembro muy querido de la familia Messi. Desde sus paseos hasta sus momentos de juego, Hulk vive una vida de lujo junto a su famoso dueño. Hulk no es solo un perro, es una verdadera estrella. Este majestuoso dobo de origen francés se convirtió en parte de la familia Messi en 2016, cuando fue un regalo de Antonella Roccuso, la esposa de Lionel Messi. Desde entonces, Hulk ha sido una presencia constante en la vida del famoso futbolista argentino. Como mascota de una de las personas más ricas y famosas del mundo, Hulk vive una vida de lujo. Desde paseos por amplios jardines hasta juegos en lujosas piscinas, este perro tiene todo lo que podría desear, incluyendo el amor y la atención de su famoso dueño. Pero lo más especial de la vida de Hulk es su relación con Lionel Messi. Se lo ve acompañando a Messi, ya sea jugando con una pelota o en momentos de relajación. Esta conexión especial entre humano y mascota es realmente inspiradora. Hulk no solo es el perro de Messi, sino que también es parte importante de su familia. Se le ve compartiendo momentos de ternura con los hijos de Messi y Antonella, lo que demuestra que, para ellos, Hulk es mucho más que una simple mascota, es un miembro querido de la familia. La relación entre Lionel y Hulk es un recordatorio de la importancia del amor y la lealtad que nuestras mascotas nos brindan. Independientemente de la fama o la fortuna, lo que realmente importa es el vínculo especial que compartimos con nuestros compañeros peludos. Gracias por llegar hasta el final. Si te gustó conocer a Hulk, te invito a suscribirte, y no te olvides de activar la campanita para no perderte ninguna novedad. ¡Hasta la campanita! Suscríbete para conocer más mascotas millonarias. ¡Bam!